¿Qué tal chavales? Y como vieron en el título, hoy vamos a ver un nuevo addon para nuestro Minecraft Poké Edition Y como todos los días, aquí les dejo una pequeña capturita de su comentario Si quieres salir el siguiente video que yo vaya a subir, solamente dejes de comentar allá abajo en los comentarios Salúdame para yo saber que quieres salir el siguiente video, así que atentis Y bueno, como ustedes vieron en el título, hoy tenemos una nueva actualización sobre esteado o complemento Como te quieran llamarlo, ya que esta versión del addon sería la versión 2.1 Y bueno, no subí la versión número 2, porque la versión número 2 era sobre las dungeons Y no podía como que sería encontrarla, encontré nada más como 3, porque duré 2 horas Eran unas dungeons en el desierto, unas dungeons en la jungla, totalmente de loco Así que tenía que ir a cada bioma, si no era en ese bioma, era en otro bioma y por eso no la subí Y bueno, así que estamos en la versión 2.1 y ahora sí les traigo esta nueva versión Y así que vamos a ver el registro de cambio, pero antes de eso también te dejo allá abajo en la descripción De este video, la página de clave para que ustedes lo vayan a apoyar si ustedes quieren, obviamente Y bueno, ya después de eso pasaríamos al registro de cambio Lo primero que dice el registro de cambio sería que se agregaron nuevas estructuras El pozo, minería pequeño con entrada, nido de endermite, generador de ruina, zanahorias silvestres Como las papas silvestres, también se agregó el barco final estrellado Y cabaña de pesca y también pirámide de meseta O sea, la pirámide en este bioma como ustedes pueden ver aquí, que sería la terracota Bueno, también dice que archivos eliminados colocados por error por el complemento Reducidas las tasas de generación de algunas estructuras Los cactus grandes ya no aparecerán en el bioma de maceta Esto quiere decir que ya habían cactus que se regeneraban en este bioma del carracota Pero ahora ya no se van a regenerar Así que pasaríamos a las estructuras Vamos a reaccionar cada una de las estructuras y todo ese tipo de cosas Así que vamos a empezar con este increíble review Lo primero que íbamos a ver sería esta pirámide aquí como ustedes pueden ver Que sería la misma que el desierto Solamente vamos a bajar, tenemos las antorchas Pero esta vez si voy a poner antorchas literalmente ya que en la parte del desierto No puse ninguna antorcha Vamos a matar a cada una de estos ya que había matado varias edades Ponemos esto aquí, esto aquí y esto aquí Vamos a tener un spawner de las momias Ya hablamos sobre esto de las momias en el anterior video Que sería la anterior versión Y las biomas son un nuevo mod que agrega este adón de las estructuras En las momias nada más van a salir en estas estructuras de las pirámides Tenemos varios cofres como estos, nada chistadísimos Tenemos unos bloques de oro y también de esmeralda Tenemos aquí, por aquí tenemos más cofre literalmente Y tenemos lo que sería un libro de encantamiento Inrompibilidad, castigo, todo ese tipo de cosas Y bueno ya eso sería todo, no hay más nada interesante Solamente todo esto Tenemos las momias Y bueno no hay ninguna trampa que digamos que tú digas Bueno trampa Y bueno ya eso sería todo sobre esta estructura Así que vamos a pasar por la siguiente estructura Que está realmente hermosísima Bueno la siguiente estructura que vamos a ver Sería la cabaña de pesca Aquí como ustedes pueden ver realmente chulo Estos van a aparecer por el mapa, zona de los lagos o cosas así Cuando tengan arena o cositas así que tengan Que sería la pesca Vamos a tener en los cofres lo que serían los peces Vamos a tener una pecera Pero bueno no hay nada más que decir Solamente que van a añadir solamente peces En lo que serían los barriles y todo ese tipo de cosas Bueno ahí también tenemos un barco que ya lo vimos anteriormente Que es realmente hermoso Ya que nos agrega un tipo de pirata Bueno esta sería la estructura de lo que sería la cabaña de pesca Literalmente tenemos un pececito aquí Tenemos un horno Y bueno ya eso sería todo Y después de eso pasaríamos a la siguiente estructura Bueno lo siguiente que vamos a ver sería una estructura realmente chula Ya que van a aparecer por el mapa estas cositas Que como ustedes pueden ver Que serían los pozos de minería Una entrada para lo que serían las entradas de la minería Obviamente sabían que esta estructura ya lo tiene Minecraft Ya que solamente el addon agregó una entrada Esta estructura solamente la tiene el Minecraft Que sería esta parte sobre los rieles, las telarañas Que eso ya lo tiene el Minecraft con las arañas Y todo ese tipo de cosas Y bueno lo que hace este addon o lo que hizo sería Poner esta estructura o una entrada para esta estructura Ya que aquí vamos a ver unos cofres totalmente hermosísimos Tenemos diamantes para poder encontrar y todo ese tipo de cosas Creo que para acá ya no hay nada Bueno ya eso sería toda la entrada de la minería Y bueno ya después de esto pasaríamos a la siguiente estructura Lo siguiente que vamos a ver sería esta estructura Que es un tipo de torre Esto no lo vimos en la anterior versión Ya que esto lo agregó la versión número 2 Y bueno esta sería la estructura así que vamos a experimentar Como sería y que hay adentro Vamos a experimentar esto Hay librería, hay cositas así Y hay una escalera Podemos pasar por aquí Pasamos por aquí Aquí agregamos los nuevos monstruos Obviamente que serían los esqueletos y los zombies Tenemos esta parte De aquí todavía no hay nada Tenemos los cofres Que no hay nada chistadísimo que digamos Y bueno también hay esto para personas que no tengan esto Que sostiene para decoración y todo ese tipo de cosas También pasaríamos a lo siguiente Ya que esto está realmente chulo Y realmente fantástico Pasando a la siguiente estructura Vamos a ver esta cosa silvestre Que va a aparecer por todo el mapa Esto no sé para qué lo añadió el creador Mira que hay un pequeño bug Pero bueno esto no sé para qué lo añadió el creador Ya que esto no tiene ninguna utilidad Ya sabemos que esto se puede encontrar en las aldeas Pero esto lo agregó solamente para agregarla Y ya está Solamente es una cosita así Y bueno ya estando listo totalmente todo esto También nos agrega lo que sería el trigo Que ya lo vimos en la anterior versión Y también nos agrega las patatas Que son estas patatas Y también las zanahorias Aquí como ustedes pueden ver Las patatas también se van a añadir por ahí Van a ser por cualquier parte que ustedes quieran O que ustedes vayan a ver Pasando a lo siguiente Vamos a tener una nueva estructura Ya que esto sería la ruina Que ya vimos en el registro de cambio Y bueno van a salir estructuras Como tipo ruina así como esta Que van a salir por todo el mapa Van a salir ruina tipo rocas por ahí Todo el tipo de cosas Cualquier tipo de roca puede ser la grava O puede salir ruina Tipo de esta manera Ruina con los árboles Que serían una casa abandonada Todo el tipo de cosas Vamos a tener este tipo de inventario O este tipo de cofre Para poder tener totalmente todo esto Que lo más importante sería aquí La armadura de hierro para caballo Y van a ser lo que sería zombies No lo vemos nada chetado Ni nada por el estilo Está muy bien Y bueno pasaríamos a lo siguiente Que ahora si nos vamos a la parte de Len Realmente hermosísimo Pasando a la última estructura Vamos a ver este tipo de barco Totalmente abandonado O mejor dicho estrellado Y bueno tenemos este tipo de barco Realmente hermoso Realmente chulo Ya que aparte de las estructuras Que nos genera el Len No solamente vamos a ver Las estructuras que nos genera También vamos a ver El tipo de barco Para las elitras Y este tipo de barco Realmente chulo Debieron de añadir más A lo que sería el Len Ya que le falta como un tipo de castillo O cositas así Igualmente con el infierno Que sería el Nether Bueno pasando a lo siguiente Vamos a ver esta parte de los cofres Realmente chulo Tenemos es totalmente chetadísimo Cosas de diamante Tipo de casco Y todo tipo de cosas Como el Len Totalmente se encuentra todo chetado Así que bueno pasaríamos a lo siguiente Que vamos a ver un tipo de estructura Para lo que sería la Endermite Que sería su nido Que eso sería totalmente lo último Lo último que vamos a ver Sería este tipo de nido Realmente no tiene ninguna importancia Que digamos Ya que la Endermite No tiene ninguna utilidad Y es raro de ver a veces En el Minecraft Y bueno le dieron este nido Para poder verla una vez más Cuando estemos en el End Y poder matarla Creo que no hay nada de nido por ahí Creo que no hay ningún cofre Que digamos Ya que acabo de revisar todo esto Pero bueno Espero que te haya gustado Esta increíble review Porque te haya encantado Este tipo de estructura Este addon Como ustedes quieran Y bueno Espero que te haya gustado Dejale un like si te gustó Y un besazo Y nos vemos en el siguiente video Chao chao